Creo que el año que viene vamos a hacer camisetas de finisher, como cuando acabas una maratón, porque al final aguantar las horas que lleváis aquí es para daros las gracias, sinceramente. Nos hemos dado bien de comer, con lo cual creo que compienza un poco, pero bueno. Quizá la parte de la mañana ha sido un poco más técnica, esta parte de la tarde ha sido un poco más, no diría inspiracional, porque esto no es el futuro, eso es la realidad, pero hemos intentado que sea un poco más orientado a negocios. Entonces, me gustaría tener una conversación con aquí mis compañeros, representando diferentes sectores, no podíamos tener todos, pues si no hubiese sido la última cena y tampoco era cuestión de estar aquí esta mañana, porque al final pagamos el sitio y no da para tanto, pero sí un poco una representación de diferentes sectores, diferentes aproximaciones y que habláramos un poco de tecnología y negocio, pero sobre todo cómo la tecnología puede solventar problemas de negocio. Al final, si vamos bien de tiempo, que hasta ahora la estamos manteniendo, tenéis cada uno de vosotros un micro delante, que funciona como un walkie-talkie, si mantenéis apretado el botón podéis hacer preguntas. Entonces, vamos a intentar ver si hay un poco de margen para que podáis hacer preguntas a ellos, por favor, a mí no me preguntéis nada, y que os puedan resolver cualquier duda que tengáis. Y ya, la última parte final será la keynote de Pedro, de cierre, y luego viene el momento hype final, que sigue manteniendo el hype para que sigáis aquí aguantándonos hasta ahora. Me gustaría que os presentarais, sobre todo los nuevos, porque al final hemos abusado de Nena y de Emilio, pero por favor, Alex o Francisco. Bueno, muchas gracias por contar conmigo. Soy Francisco Hernández, trabajo en Salesforce AI, una empresa que se dio a cotizar el año pasado en el BM Growth, enfocada en crear soluciones de inteligencia artificial, utilizando ahora ya todo IA generativa. Soy Alex Rayón, vicerector de Relaciones Internacionales y Transformación Digital de la Universidad de Deusto. Muy bien, un placer. Al final, siguiendo un poco el hilo de David, me gustaría, sobre todo, explicaros la importancia de lo que ha dicho en cuanto a usar chat GPT, o OpenAI en general. Al final, como os decía, es poner información en un sitio que no estáis controlando. Entonces, desde Plain, desde nuestro conocimiento parentario a los clientes, hemos lanzado una solución que lo que os permite es tener Azure OpenAI en vuestro entorno, con vuestro gobierno, con vuestra seguridad, de un modo bastante rápido, y que no os impida usar esta magnífica tecnología, pero que lo tengáis con seguridad. Porque al final, lo que os decía que no es el futuro, es básicamente porque ya todo el mundo lo está usando. Entonces, no es subirse a una moda, sino es evitar que esa moda, que las tenéis todos en vuestras casas, que la usáis a día, os impacte en vuestro negocio. Y aquí es importante. Estuvimos otro día con un cliente en Holanda que se dedica a hacer software y que decía que sus empleados estaban subiendo los bugs de programación a chat GPT. Con lo cual, todo su código fuente de su producto estaba en un entorno no controlado por ellos, con lo cual, que tengamos claros los riesgos. A partir de aquí, me gustaría empezar a lo mejor de derecha a izquierda. ¿Dónde crees que aplica como un primer escenario, un quit-win así rápido, la IA generativa en el entorno de educación, como es el de Osto? Bueno, pues yo creo que somos uno de esos campos de mayor impacto. Somos conscientes de ello y se está acoplando. Y así estamos reaccionando. Entiendo que la sociedad ve a las universidades a veces como entes muy inmóviles, pero en nuestro caso, pues creo que humildemente no lo está siendo. Impacta en la docencia, impacta en la evaluación. Sabéis que los softwares antiplagio no detectan los trabajos hechos por chat GPT. No sé si habéis hablado de esto hoy, pero es un temazo. Y, por lo tanto, impacta en el núcleo del valor que aportamos a la sociedad, que es el desarrollar competencias y habilidades de la gente. Entonces, en nuestro caso, pues es muy preocupante, cosa que la Universidad Española General no parece muy preocupada. Lo cual me parece que es algo que todos los aquí presentes debieran conocer y preocuparse, claro. Vale, entonces, por ejemplo, ¿tiene sentido una parte evitar el sesgo del profesor versus alumno y que un sistema sea capaz de hacer una evaluación evitando ese sesgo? ¿Lo ves ahí, por ejemplo? Sí, sí, el valor del profesor es trasladar un contenido, pero el valor de un profesor es mucho más allá. Es provocar un aprendizaje colegiado, es facilitar que los diferentes caracteres aprendan, es comunicar, es interactuar. Chat GPT, por ejemplo, una de las primeras empresas que ha hundido es una empresa de tutorías online. Pregunta-respuesta. Ahí sí le veo el valor, pero es que dar clase es mucho más, es diseñar un currículum. Pero claro, es que Chat GPT te diseña hasta currículums. Entonces, bueno, es simple. Enrique, en tu sector. Bueno, nosotros, yo creo que nos afecta, nos impacta en muchos sitios, prácticamente en todos, donde creemos que el impacto es muy rápido ya es en las suites ofimáticas. Miles de reuniones resumidas, documentos, sácame los bullet points para enviar, redáctame el mail, corrígeme el mail para que no esté tan mal escrito. Todo este tipo de cosas rápidamente se puede poner en marcha, si es que nos ponemos de acuerdo con los costes. Este es otro tema del que no habla nadie. Pero también tenemos mucha, mucha, mucha demanda a nivel de marketing, campañas de marketing. Porque al final un poco sí que les está ayudando a los especialistas a crear nuevo contenido. Y entonces ahí viene la pelea a nivel legal, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, para el empleado es una herramienta brutal y para generar nuevos contenidos en diferentes áreas de marketing. ¿Y en una orientación a cómo mejorar vuestros servicios, vuestros productos hacia el cliente? ¿Cómo lo ves ahí? Se habla mucho de la hiperpersonalización porque técnicamente es relativamente sencillo de integrar. Tenemos datos del usuario, del consumidor. Fácilmente se pueden poner en el prompt y generar algo personalizado. Nosotros, como empresa, de momento todo esto lo tenemos bastante parado. Porque hay muchas lagunas, muchas incógnitas. Entonces, no queremos automatizar nada todavía. Estamos en una fase de aprendizaje, de a ver qué pasa, entender problemas. Y luego veremos si esto se puede automatizar o simplemente es una aceleración. Porque también nos puede servir como acelerador solo. Nera, ¿seguridad? Bueno, a nosotros en seguridad, ya lo habéis visto, nos ayuda muchísimo. Nos impacta ayudándonos a trabajar mejor con la inteligencia artificial que teníamos hasta ahora. Pues porque podemos hacer, y esto es un poco visionario porque todavía no está disponible en los modelos multimodales, el poder interpretar una conversación, el poder interpretar un vídeo y a partir de ahí no tener que visualizarlo entero para preguntarle de manera natural, que es lo que está sucediendo en el vídeo, detectas algún riesgo. En la parte de back office ya nos impacta. Y además nosotros tenemos un área de back office muy grande y que da servicio a terceros, que no se conoce mucho dentro de ProSegur. Pero bueno, ahí ya es que es directo porque yo muchas veces digo, nos impresiona como usuarios finales que es capaz de hablar. Pero a mí lo que me impresiona como usuaria o como empresa es que es capaz de leer. Y en el capaz de leer podemos hacer un montón de procesos de back office. Y luego en la parte de ciberseguridad, toda la parte de análisis de patrones, ahí estamos muy, muy metidos porque es fundamental para nosotros para identificar nuevos tipos de amenazas que puedan llegar. Vale. Fernando, tu caso es... Francisco. Perdón, Francisco. No te preocupes. Vuestro caso es más multisectorial, ¿no? Quizá. Yo te voy a contar lo que me contó la semana pasada uno de los responsables de la Cámara de Comercio de Italia, aquí en España, sobre cómo se habían tomado las empresas ese mes o mes y medio que los han tenido sin poder usar chat GPT allí en Italia. Y le preguntaba cómo se lo han tomado y me dijo muy mal. Muy mal. Porque al final es una tecnología que te puede generar ventajas competitivas. Tú tienes que competir en un mundo globalizado y no les estás dejando desarrollarse en este aspecto. Con lo cual, bueno, pues han presionado mucho para poder levantar eso y ahora ya lo pueden volver a utilizar. Vale, interesante. Vamos a un tema un poco escabroso. La parte ética. ¿Creéis que la parte ética de inteligencia artificial, de la IA generativa, se basa en el uso, en cómo están entrenadas? ¿Yo? Sí. Ah, bueno, yo primero creo que el principal elemento es el entrenamiento, la construcción. De esas bases de datos vectoriales, tiene ya bastantes elementos de la ética incorporados, sobre todo de la moral, más que de la ética. Hay un caso muy interesante que es el de gobierno de Islandia, que de hecho, chat GPT, el segundo idioma que empezó a hablar, es islandés. Pero claro, se han pasado diez años digitalizando su patrimonio cultural y digital. Ahora es fácil que la máquina entienda y no traduzca. En la traducción se produce siempre una pérdida de densidad informativa brutal. Y estas son de esas cosas que, bueno, pues no hablamos porque somos muy pragmáticos. Dices, no me entiende ya, pero te está respondiendo siempre con una moral norteamericana, que es lógica, que yo bastante mérito lo que han hecho, pero es lógico que construido desde un corpus con un fuerte sesgo norteamericano en todos los sentidos, pues tenga sesgo porque está construido así, lo cual es lógico, no lo estoy evaluando. Y luego el uso, pues el uso también, claro, pero fundamentalmente porque, bueno, vivimos donde vivimos y no tenemos en cuenta otros países donde no hay acceso a la educación, donde no se pueden conectar a un sistema que le haces una pregunta y en la velocidad de la luz te da una respuesta mágica. No sé, nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo con África. En África no funciona, pero no porque no te dan acceso. Ojalá fuera ese el problema. O sea, no tiene el problema de Italia. Es que la conexión a Internet no les da. Entonces, es evidente que en el uso hay, pero yo creo que el principal problema es la construcción de la máquina, vamos. Ok. ¿Vosotros, vuestro punto de vista, Nestlé? Bueno, nosotros tenemos nuestros principios éticos que nos tienen bastante controlados en los casos de uso. Este caso de uso sí, este caso de uso no. Entonces, temas como el no tener claro el sesgo que puede tener el modelo en según casos de uso, pues directamente nos impide utilizarlo. Eso es una barrera por la que no podemos pasar. No obstante, el tema no es, yo creo, no es cerrarlo, el tema es utilizarlo para aquello que sí que no te suponga un riesgo o no utilizarlo para superautomatizar algo. Es decir, bueno, vale, yo lo utilizo, me da un resultado y eso me ayuda a yo ser mejor o ser más rápido. No significa que no pueda utilizarlo, significa que directamente no le voy a enchufar el resultado o voy a enviar una campaña de e-mails a 200.000 posibles consumidores totalmente automáticos. Para nosotros no puede ser por un tema de privacidad, por un tema de posible sesgo en la respuesta. Quizá estamos abusando de algún tipo de lenguaje más, como decías tú, anglosajón, y menos preparado para culturas de 180 países donde vendemos productos. Entonces, bueno, tenemos que ir con un pelín de cuidado en este aspecto. ¿En nuestro caso con la privacidad, imágenes? En nuestro caso siempre hemos tenido muchísimo cuidado con esto, el tema de privacidad es algo que nos acompaña cada día, con lo cual desde el principio construimos un framework de inteligencia artificial responsable, en el que tenemos tres pilares, la parte ética, la parte legal y la de robustez técnica, y tenemos muchísimo cuidado con ello porque, bueno, al final está en riesgo nuestra reputación, está en riesgo nuestra labor como empresa y está en riesgo pues toda la seguridad de nuestros clientes. Sí que de alguna manera tenemos ciertas dificultades, a veces con Microsoft, porque pedimos desde innovación, porque pedimos hacer casos de uso que combaten un riesgo y ese riesgo se traduce en, oye, quiero hacer un algoritmo de inteligencia artificial que detecte algo que éticamente no es lo que queremos detectar, por ejemplo, armas, ¿no? Y siempre tenemos alguna problemática aquí de decir, oye, queremos ir por encima, pero porque no queremos analizar ese riesgo y muchas veces tenemos que parar antes de empezar los proyectos porque es algo que desde el punto de vista de cómo estamos trabajando con la responsabilidad todavía no está muy definida dentro de estos modelos. Y es verdad que los modelos que trabajábamos anteriormente pues teníamos muchísimo más control, ¿no? Qué data sets eran los que entrenaban y demás. Ahora todo esto hay que estudiárselo en base a modelos que ya están muy preconstruidos, que realmente tienen muchísimas capas, se trabaja muchísimo con diferentes tipos de modelos, o sea, pensamos que GPT es un solo modelo, pero en realidad hay muchas capas, muchas reentren... O sea, como que lo vuelven para atrás, ¿no? Que es decir, entras con unos datos, paras la red neuronal a la mitad, introduces nuevos datos. Entonces, todo eso, entenderlo y entender que realmente es algo determinista, que no siempre lo es, depende de los parámetros que le pongas, que es algo que de alguna manera es explicable, tenemos que trabajar mucho en ello, todavía nos queda mucho camino ahí por andar. Y en vuestro caso, ¿tenéis un estándar, digamos? ¿Os adecuáis al cliente? ¿Cómo trabajáis? Bueno, el último post de OpenAI, Sam Alman, sí que comenta esto de cómo gobernar las superinteligencias, pero no lo tiene muy resuelto. Si lo leéis, veréis que no lo tiene muy resuelto. Fíjate que lo comentó el compañero de Google, que ha salido aquí diciendo que BART está en más de 180 países y ninguno de la Unión Europea. He contado que tenían un problema de regulación, yo imagino que es por la costumbre que ha cogido la Unión Europea de ponerles mil millones de multa cada dos o tres años. Imagino que ese es el problema al que se refiere. Pero claro, al final la ética de la regulación, pues está todo el mundo esperando esa sandbox que vamos a hacer ahora en la Unión Europea, que va a ser aquí en España, de regulación. Así que veremos. Nosotros, en nuestro caso, intentamos adaptarnos al sector del cliente, que tiene su sentido, y sus buenas prácticas. Vale, ok. Siendo un poco el hilo de David, si ya tenéis el primer escenario cubierto, que es la parte, digamos, del uso simple, el primer escenario que hablaba, si tuvierais que escoger el segundo step de usar la IA generativa, ya entrenando con datos propios, ¿qué tipo de datos, qué es lo que os gustaría que hiciera la IA generativa en vuestro caso? Bueno, en general, en cualquier universidad, cuando decía que el impacto es grande, es porque nosotros trabajamos con lo que precisamente genera, que es con un conocimiento aparentemente emergente. ¿Qué nos gustaría? Pues que tuviéramos el LLM propio de la Universidad de Deusto, las asignaturas de la Universidad de Deusto, que pudieran hacer que un profesor, en lugar de tener que explicarlo en un formato que tiene que verbalizarlo para que alguien lo adquiera, sea interrogativo. Bueno, hemos hecho un pequeño piloto, porque con la distribución de Stable Vicuña hay muchas tecnologías open source que lo facilitan muchísimo y queríamos hacer un pequeño piloto y la verdad es que es una pasada, porque evidentemente reduces mucha fricción de que el estudiante empiece a preguntarte cosas. Entonces, ¿eso cómo lo hemos hecho? Pues con vídeos grabados, con PDFs, así por decirlo muy folclóricamente, con exámenes, claro, es que los exámenes también estamos transformándolos, claro, sobre todo en áreas donde eran ensayos, es una rama como derecho o cualquier humanidad, es que eso ha volado por los aires, claro. Ya no puedes pedirle, elabórame una reflexión a partir de esta base a dos de sentencias, ahora que lo tenemos vectorialmente ya disponible. Entonces, yo te diría que lo que tenemos es ahora un buscador de diálogo para cualquier pieza del conocimiento de una universidad. ¿Y eso está facilitado a los alumnos? ¿O estará? A ver, bueno, es que esto tiene su problema político. El problema político en las universidades son los profesores. Dicen que solo los hospitales son más complejos de gestionar con una universidad. Lo digo, este comentario es más como vicerector que como profesor, porque en realidad tu stakeholder principal es el grupo de profesores. Entonces, el problema que tenemos es evidentemente, bueno, pues la resistencia que tienen en general. Tenemos los profesores para el cambio. ¿Dónde está disponible? En un grupo de profesores que han mostrado interés en ello, que es muy reducido. Por lo tanto, diría aquí algo falso. Vale, y esta parte es interesante porque al final siempre en todas las empresas hay los pro y los contra, ¿no? Y los super early adopters, pero ¿cómo combatir las reticencias? ¿Cuál crees que es la forma de...? Es muy complicado. Por lo menos en una universidad. Yo, vamos, vengo de la empresa privada, o sea, no es que lleve mucho tiempo en la universidad, pero la de las universidades, repito, dicen que solo los hospitales, pero es que es una es una juxtaposición de individualidades. No es un corpus, tienes que ir uno a uno. Entonces, es muy complicado porque cada profesor literalmente gobierna una universidad. Estoy diciendo algo de Vox Populi, no estoy dando aquí nada, filtraciones, pero tienes que ir uno a uno. Cada uno tiene su estilo, precisamente es el valor, ¿no? Tú fíjate que cuando hablas con un alumno de una universidad te dice de qué profesor o profesora se acuerda. No tiene un recuerdo de la carrera. Entonces, al final, es gobernar individualidades. Y por eso yo creo a las universidades les va a costar mucho desplegar estas soluciones por la transformación cultural que esto implica. Y aquí creo que todos hemos tenido en la universidad, así que entiendo que todos sabemos de qué va. ¿En tu caso, Enrique? Yo ojalá tuviera más usuarios contra. Todo el mundo con el que hablo es súper pro y nos está hundiendo en la miseria, por decirlo de alguna manera rápida. pero realmente los que nos gustaría mucho que fuéramos capaces de hacerles avanzar es al equipo de Arandi. Arandi en Eslés es el equipo de Arandi más grande del mundo y son los que hacen que el Kit Kat esté más bueno y que dices cómo puede ser. Y realmente esta gente que menos tiene dos doctorados y son gente súper inteligente que te vienen con retos que están lejos todavía de lo que ofrecen las herramientas estándar. Y entonces ahí sí que nos gustaría apretar más. Pero bueno, de momento tenemos que seguir con toda la gran masa y conectarnos a las bases de datos y ofrecer cosas más concretas para ganar. ¿Y qué falta en esa parte para llegar a ese talento que dices que te gustaría? Realmente, aparte de ofrecerles sumarizaciones de documentos como decíamos antes como decía David y tal, generar nuevas moléculas que decía David al principio a primera hora o ser capaces de modificar experimentos, simular qué puede pasar con un experimento, qué puede pasar porque se hacen muchísimos trials en investigación, cada uno es extremadamente caro y todo eso se puede simular de alguna manera. Bueno, hay mil casos que vienen con un montón de casos de uso posibles y si pudiéramos coger alguno y ayudarles ahí yo creo que sería el siguiente paso. ¿Vale? Carta, los magos, ¿qué pedirías? Pues, carteles, los magos, a mí me parece que hay un, desde el punto de vista de las noticias y demás siempre se trata mucho de asustar y en este entorno todos somos muy pro todas estas nuevas cosas que vienen tan disruptivas pero luego te encuentras con cosas como la prohibición dentro de Italia o dentro de ciertas compañías que se tratan de una manera que no ayudan a explicar qué es lo que hay detrás de este modelo. Me ha gustado mucho la charla de David cuando ha empezado y ha dicho de bueno, es que esto no solamente se trata de saber lo que hace sino también lo que hay detrás para saber la potencia que tiene. Yo creo que es fundamental esa educación ¿no? Que los cuñaos que decían que entiendan que es esto que es una cosa natural igual que ahora ya no se asustan del buscador de Google o no se asustan de estar en Google Maps y buscar una dirección pues que tampoco tengan ese miedo esa sensación de miedo que ahora mismo es muy sensacionalista dentro de todos los medios y eso tiene que permear en toda la cultura de la empresa dentro de nuestra compañía que hay perfiles de todo tipo pues al final pues tienes personas muy innovadoras y que enseguida se suman al carro y hay otros perfiles que cuesta muchísimo más convencer ¿no? que vienen de un sector muy muy tradicional y esto pues no ayuda da muchísimo muchísimo miedo ¿no? sobre todo con cosas sensacionalistas que nos van a quitar el trabajo las máquinas ya no vamos a tener el futuro donde está y creo que realmente esto es muy bonito y que debería que ayudar a que la gente lo viera ¿no? ¿y la parte de tener una UI giro es decir que podrías interactuar sin tener que estar picando etcétera ¿crees que aportaría valor a un escenario mejor de un vigilante de seguridad ante un escenario que pudiera hacer una pregunta para saber cómo reaccionar y no tener que ir a un dispositivo ¿cómo verías esta parte? por supuesto yo sí que creo que una de las cosas principales que tiene la IA generativa es que cambia la forma de interactuar con las máquinas como contaba antes en mi presentación el hecho de que tú puedas tener una conversación cuando estás resolviendo un incidente y luego eso genera el resumen automáticamente y a partir de ahí te genere un power BI con los reportes ¿no? de todas las incidencias que ha habido pues para nosotros es algo que reduciría mucho todas las tareas que tiene que hacer un vigilante que no aportan valor dentro de la compañía ¿vale? ¿en nuestro caso? yo iba a decir que la IA está en el momento Bitcoin es que ahora mismo vamos vas al supermercado y las lavadoras tienen inteligencia artificial que como sigamos así vamos a conseguir que no significa absolutamente nada pero bueno y también otra cosa que quiero hablar era del ejemplo que nos ha puesto David de que hemos adaptado con naturalidad que un modelo que está entrenado mucho en inglés tú le preguntas en español y te contesta en español con un conocimiento que luego que está en otros idiomas ¿no? que eso es hasta ahora yo creo que no lo habíamos visto nunca y más con esta potencia y una cosa que al final es una manera de gestionar conocimiento que ya existe otra cosa es generar nuevo conocimiento que yo creo que es por ahí ¿no? como la carta de Reyes Magos de cómo hacemos ahora para conseguir bueno que evitar las solucionaciones y que ese nuevo conocimiento pues suene real ¿no? ese sería el reto que tenemos por delante en el nuevo horizonte pero es verdad que hay cosas increíbles que nos ha enseñado David en su ejemplo cosas sobre todo de la interpretación de imágenes que bueno esto había que para conseguir resultados mucho más mediocre es la gente que seguramente que lleves muchos años en Machine Learning ¿no? como el mundo del dato resultaron mucho más mediocres había que hacer mucho más trabajo y ahora es una cuestión vamos casi de Prom Engineering así que de hecho otro problema que hay es que estos grandes modelos fundacionales están al alcance de muy poquitas empresas en el mundo americanas todas que eso en Europa también es un problema porque nos está dejando fuera de parte de la ecuación ¿no? y bajo vuestro punto de vista ¿qué es lo que os reclaman los clientes que podrían hacer que a día de hoy no están haciendo? ¿algo diferente de lo que han hablado el resto? la verdad es que no está todo el mundo en el foco ¿y por qué? ¿crees porque falta conocimiento en la capacidad que tiene la tecnología en hacer cosas o porque realmente estamos en un momento que ha sido tan rápido que no ha dado tiempo ni a pensar casos de uso? pues yo creo que estamos en uno de esos momentos que la tecnología va por delante de los casos de uso si ahora mismo tenemos más tecnología que hay casos de uso ¿vale? ¿y cómo ayudamos a las compañías a solventar eso? bueno Wordshops lo que hacen en Vodafone ¿no? que no han contado antes ¿no? ese tipo de cosas pues súper útiles y hablar con nosotros también por ejemplo vale y sobre todo llamar a Plain Concepts eso por supuesto perdona la cuña una duda ¿funciona en la euskera? sí pero complicado de hecho cuando ponía el ejemplo de Islandia es porque estamos trabajando ahora justo en un proyecto de digitalización del patrimonio cultural y lingüístico vasco nos hicimos pruebas para hacer traducciones de páginas web historias y en alemán por ejemplo era muy competente por ejemplo en holandés no acababa de afinar por eso me he ido con el euskera vale si tuvieras que defender el lado de tus compañeros totalmente en contra ¿por qué no la guía generativa? bueno es que les entiendo el problema que tengo es que me tengo que enfrentar a algo que no estoy de acuerdo con lo que yo defiendo a ver es que en una universidad nosotros no nos dedicamos a trasladar un contenido a un tercero nos dedicamos a desarrollar el pensamiento crítico el pensamiento ético las competencias de diálogo o sea no solo es dialogar con un contenido es que hay muchas otras cuestiones por lo tanto pues lo tengo difícil para convencerles porque creo que la universidad es más allá por eso creo que esto es una conversación muy contextual depende de donde estemos cada uno pues tiene una respuesta distinta por eso las generalidades aquí no vienen muy bien pero por ejemplo ¿crees que puede ayudar a entender si el contenido que estáis ofreciendo es adecuado a una realidad en base a mejor a un feedback juntar digamos esa relación entre opinión del alumno respecto a lo que estáis ofreciendo? sí, sí totalmente la parte del reinforcement learning es la que más defenderé de todo esto sin duda alguna y de hecho también otra cosa que es el mayor problema que tenemos ahora es que evidencia muchas falencias que tenía el profesorado yo siempre les digo a mis amigos docentes que en la era actual es mejor ser un buen comunicador que saber mucho y claro con una herramienta que facilita la comunicación o el diálogo pues al profesor que tiene dificultades de comunicar lo que hace pues lo está dejando en muy mala posición y esto está generando mucho conflicto social interno las universidades repito internamente tienen ahora mismo mucho debate vale en tu caso al final habéis usado yo creo cualquier tipo de tecnología que hay en el mercado lo seguís haciendo y sois muy innovadores tenéis un montón de proyectos en Machine Learning habéis utilizado servicios cognitivos etcétera ¿crees que hay un sobreuso de la idea generativa? ¿hay una sobre expectativa sobre la idea generativa? a mí lo que me sorprende es la la sensación de necesidad que hay en esta tecnología todo el mundo lo necesita ya y hemos vivido sin ella hasta enero o sea realmente no estamos preparados todavía como para lanzarla a escala a saco por decirlo de alguna manera rápida porque hay muchas lagunas no entendemos bien los modelos no sabemos muy bien cómo funcionan ni los que lo han desarrollado no me lo creo que lo sepan perfectamente tenemos que ajustar la regulación hay muchas lagunas que bueno tomémonoslo un poco con calma entonces bueno ahí yo que soy un apasionado de esto y que llevo toda la vida defendiendo machine learning y que hace ya muchos años lo escondíamos digamos modelos clasificadores decíamos que eran reglas porque la gente se asustaba ahora me encuentro en el otro lado me encuentro frenando a todo el mundo diciendo calma calma que veremos que podemos tener un problema de propiedad intelectual que podemos tener un problema de privacidad y frenando un poco expectativas que no me gusta nada ese rol es realmente pero es lo que toca es necesario vale pregunta incómoda en vuestro caso ¿puedo llegar a sustituir personas? ¿puede eficientar el trabajo de manera que sea o sea yo creo que nunca vamos a sustituir personas estamos hablando de que va a ser una tecnología copilot ¿no? pero sí que es verdad que eficientará mucho el trabajo de las personas y que formará una parte de las herramientas que ellos tengan ¿no? dentro de dentro de su suite de herramientas nosotros defendemos un modelo de seguridad híbrida en el que tenemos los vigilantes el centro de nuestro negocio es el vigilante y luego tiene herramientas que les hace ser un supervigilante ¿vale? y eso es con lo que trabajamos y trabajamos siempre con la tecnología al servicio de las personas ok y en vuestro caso ¿puede llegar a ser esto tan increíblemente inteligente que pueda llegar a sustituir vuestro software? pues mira antes han dado una clave sobre la formación colegiada que puede que sea la siguiente frontera ¿por qué no entrenar las ideas con una formación colegiada con profesionales que te den esa IA cuando termina de su formación si se puede decir así acaba siendo una IA colegiada para determinados trabajos ¿no? ¿por qué no? y de hecho creo que ha habido una diferencia ¿no? que lo que nos ha contado Google cómo lo plantean ellos y cómo lo plantea OpenAI y bueno y Microsoft que han dicho que no es exactamente lo mismo pero bueno tienen una visión parecida Google habla de los LLM especialistas y OpenAI nos habla de otro sistema que es el ecosistema de plugins de forma que yo hago una pregunta sobre la Torre Eiffel y él ya sabe cómo tiene que montarme la respuesta ¿no? y por lo que nos ha contado Google ellos tú tienes que hablar exactamente cuando quieres preguntar sobre la Torre Eiffel a la IA de la Torre Eiffel así que son dos approachs que van a ser diferentes y está muy bien porque hay diferentes propuestas ¿no? también desde aquí agradecer tanto a David como a Javier por haber querido estar en el mismo evento sabéis que no siempre es fácil juntar a Big Players pero en ese sentido gracias por la apertura de ambos para querer colaborar yo os diría que si tenéis preguntas por favor aprovechad la audiencia que tenéis aquí delante para hacerles preguntas ambos todos están aquí han trabajado como veis tienen un más que buen nivel para responderos o sea que por favor utilizar ese momento para 5 o 10 minutos de preguntas mucha timidez vaya, yo pregunto a David vamos a hacerlo al revés se dice que cuando firmasteis el acuerdo con OpenAI el señor Sam tiene una opción de apagar tienes que dejarlo apretado has de mantener apretado para poder responder hola ah ya no te diré que me digas si es cierto o no es cierto pero ¿entiendes ese marco de seguridad del fundador de OpenAI? o sea no tengo ni idea de lo que estás hablando en caso en caso de saberlo no creo que estuviera autorizado a decir nada pero tendrías que matarme pero dicho esto una cosa que dice que le he oído decir a Sam Allman y le he oído decir a gente muy lista y lo he interiorizado es que esto no habría que darle características humanas o sea esto es una herramienta es como una calculadora a lo bestia esto es una herramienta que yo le hago una petición y me da un resultado no es que actúe sola ni piense ni nada entonces entiendo lo del botón de apagado es por si algún día parece que empieza a pensar pues parece un poco inquietante o sea igual basta con desenchufar ¿no? parece más fácil pero desde luego si existe el riesgo habrá que poner el botón de apagado claro yo diría que tengamos claro que este tipo de modelos son enormes son espectaculares es increíble porque los hemos visto evolucionar pero no piensan o sea no hay un razonamiento detrás parece que hay un razonamiento pero tú lo has dicho antes es una gestión del lenguaje unas capacidades lingüísticas como no hemos visto nunca pero son solo capacidades lingüísticas no hay razonamiento detrás por eso suelen fallar porque los usamos mal entonces tener el botón de apagado yo siempre lo veo como algo como unos riesgos más relacionados con el hecho de sobreutilizarlos de tener un bias un sesgo perdón que nos esté llevando todos hacia el mismo sitio yo entiendo que cuando se habla de riesgo se habla de eso no de que una de que Skynet venga a acabar con nosotros no entiendo que estemos ahí ¿vale? ¿alguien se atreve? ¿alguna pregunta? hola una pregunta en el tema de plugins ¿sabéis si se está trabajando en que los plugins actúen en el mundo físico? porque por ejemplo los ejemplos que estamos viendo es un plugin para que acceda a una base de datos y tal o un plugin que accede sobre Whatsapp ¿no? al final se queda en el mundo digital por lo que he visto pero el tema sería ¿y si hacemos plugins que acceden al mundo físico? por ejemplo al robot que se estaba moviendo y la máquina es capaz de ejecutar una orden sobre un robot o un sistema de aire acondicionado que controle una casa o un coche autónomo ¿eso sabéis si se está haciendo o se está pensando? que se está pensando seguro pero bueno David nos podría contar los planes secretos los planes secretos si los supiera no podría contarlos pero es que no tengo ni idea no he visto un caso de eso he visto una noticia hace un mes o así de unos que le habían puesto una interfaz con chat GPT al robot al spot este amarillo y el titular era un poco así como le han puesto un cerebro con chat GPT y no es muy buena idea o algo así yo si he visto bastante en torno de simulación de simulación de vida o simulación de autómatas con chat GPT con el modelo GPT más que con chat y seguro que hay varios ejemplos ya de interfaz de voz utilizando GPT o similar o bardo similar con robots autómatas o sea que seguro que hay mucho pero es una fabulosa idea desde luego pero es una cosa más que ocurrió hace mucho tiempo si recordáis Star Trek al comandante Data bueno Star Trek si no si lo recordáis comandante Data igual es un poco y Data por Dios estuve estuve en el Universidad de Carlos III y lo comenté lo del comandante Data y no sabía nadie de qué estaba hablando no creo que en este foro él le decía pilota la nave era el tercer armando que no era cualquier cosa y es verdad que las sillas de alguna manera sí que parece que van a ser contenidas en robots que parece como el medio lógico que convivan y cuando le dices oye pilota la nave él no se iba a un armario con sensórica donde llevaba la nave se iba al sitio donde estaba el mando y él giraba a la izquierda giraba a la derecha para mí es el futuro sobre todo ahora porque es lo que los humanos podemos entender y eso nos va a dar confianza imagínate que se pone a pilotar la nave el perrito quedaría raro eso no lo entendemos que un perro pilote una nave sin embargo que un humanoide pilote una nave y gira a la izquierda y a la derecha con el usando la misma interfaz que usaríamos nosotros pues eso como que nos da más confianza en que eso tenga más sentido bueno para mí sí es el futuro y seguro que lo están pensando hay gente de Shopify aquí que yo sepa porque el plugin de Shopify sí que tiene esa integración con el mundo físico he estado ahora en Canadá en un evento organizado y entre ellos uno de los auspiciadores era Shopify y el plugin sí que entiende ya la orden de la compra que evidentemente Shopify se quiere convertir en esa middle world que conecta al mundo físico y al online por lo tanto la única que conozco así concreta es esa nosotros lo hemos implementado con HoloLens en realidad aumentada entonces casi un plano físico digamos que es una migración entre virtual y físico y lo hemos implementado para poder hacer preguntas en tiempo real y curiosamente la patrulla canina no sé si tenéis hijos pero la nave la ha pilotado un perro es verdad es verdad desde 20 años era normal de los que el perro pilote los guionistas han ido más allá de más preguntas por favor Hola ¿me escucháis bien? Bueno hace 30 años era poco común que las personas utilizaran Excel y hoy en día es algo prácticamente imprescindible para todos en ese mismo camino ¿cuál es vuestra opinión respecto a Copilot o cómo se utilizarán estas tecnologías hablando de Citizen Developers o Citizen Data Science es decir ¿consideréis que en el futuro los usuarios normales tendrán la capacidad o cómo tendrán que guiárseles para que sean capaces de diseñar soluciones en Power Platform con Copilot como nos ha enseñado antes en una demo con Power BI o capaces de directamente solicitar patrones a un GPT y que pueda montarse su propio modelo de Machine Learning? Yo si queréis yo te diría que esto ha venido para quedarse yo no había visto una revolución como esta en mis años de experiencia hemos pasado por diferentes olas pero esta es bastante más alta y en un año como dice David que parece que es nada pero en los últimos cinco meses hemos visto lo que hemos visto yo creo que esto empezará a estar integrado y en los siguientes años será una capacidad más y lo que no nos hemos pensado todavía que seguro que salgan mil maneras nuevas de utilizar esto y esas mil maneras irán evolucionando a su vez no veo un paso atrás a no ser que haya un problema grave de capacidad de capacidad de cómputo que no seamos capaces de servir toda la demanda que va a venir al respecto yo no veo un paso atrás yo creo que seguiremos con esto hacia adelante no sé vosotros qué pensáis yo creo que también yo te cuento mi hija que tiene siete años cuando quiere buscar una receta de cómo hacer galletas pues ya usa HGPT porque está ahí o sea que las nuevas generaciones lo van a integrar muy desde pequeños en su día a día igual que puede haber pasado con herramientas como decías como Excel entonces para mí creo que sí que es algo que viene para quedarse que ahora mismo es imparable que prohibirlo tiene el riesgo de que se vuelva más oscuro estamos trabajando en un entorno que es bastante transparente en cuanto a las diferentes empresas aunque como decías antes sobre todo todo el conocimiento en Estados Unidos sí que hay mucha transparencia la competitividad lo está ayudando y pararlo puede hacerlo mucho más oscuro y que se use de una manera mucho más peligrosa entonces yo sí que creo que ha venido para quedarse y que va a integrarse dentro de nuestra vida en el día a día de una manera cada vez más natural en herramientas que a lo mejor no son ya GPT pero que son herramientas a través de los plugins que vamos a usar en nuestro día a día yo pediría un botón de apagado de Excel sinceramente pero todavía aprovechando un poco el hilo de tu hija de 7 años y que tenemos aquí a la Universidad de Deusto me ha hecho pensar un poco el cómo veis vosotros la capacidad de poder dar a nuestros futuros los que no sean padres pues lo serán o los que lo son pues ya lo sufren la capacidad de lo que decías tú que enseñabais esa capacidad de discernimiento esa capacidad de crítica esa capacidad de entendimiento cuando precisamente desde pequeñitos pues ya vemos que el perro conduce la patrulla y vemos que el chat GPT me dice la receta ahí hay una digamos una carencia que no sé si será prescindible o no pero desde el punto de vista de la Universidad cómo cómo afrontaríais o qué peligro le veis a todo esto bueno pues voy a tratar de responderte muy rápido a lo que me parece que es la pregunta así que te felicito por esto a ver es que encima no acumulamos buenos años porque ya veníamos del dato que siempre digo en las conferencias es la capacidad de máxima atención de concentración plena de un niño o niña o joven de 18 años está a la mitad que hace 15 años y ese es un dato que siempre damos porque yo creo que la principal transformación es de la atención que a partir de ahí aprender es muy complicado si no estás atento es muy complicado aprender por lo tanto ya venimos de ese problema si le sumamos este y encima algunos que se han pasado dos años de la carrera en pandemia bueno pues estamos muy preocupados muy preocupados y yo creo que esto es que no lo arreglan las universidades que siempre digo lo mismo no es por ponerme la defensiva ni mucho menos que creo que ya veis que no me pongo nunca la defensiva pero es que esto no se resuelve cuando tienen ya 18 años el problema son las edades tempranas y el problema que tiene nuestro país en edades tempranas es que bueno tiene también sus complejidades de cambio entonces respondiendo a tu pregunta creo que el discernimiento el pensamiento crítico para nuestra desgracia va a sufrir mucho por esa mutación de la atención creo que los agentes sociales que tienen que ver algo con la educación en edades tempranas están todavía más perdidos que nosotros que también estamos perdidos y por lo tanto creo que nosotros haremos lo que buenamente podamos con lo que nos llegue que ya veis que no soy muy optimista y no soy una persona pesimista podéis buscar en internet cosas que suelo decir yo quiero decir una cosa yo quiero decir una cosa es que me habéis dado un micro con botón yo quiero decir una cosa pero tiene que ver con lo que has hecho donde te rías tiene que ver con lo que has hecho y con la pregunta yo o sea trabajando mucho en esto me da la sensación intentando pensar cómo va a ser el futuro con esto de chat GPT en todas partes y tal me da la sensación de que lo que va a hacer falta las habilidades que van a hacer falta en el futuro son sobre todo pensamiento crítico y comprensión lectora y esto lo dije en un foro donde había un montón de profesores de universidad y dijeron pues justo eso es lo que va hace 20 años en caída libre hacia abajo lo cual me parece un problema porque creo que en el futuro no va a hacer falta tener conocimientos creo que va a hacer falta pensamiento crítico y comprensión lectora como madre yo lo veo muy parecido a lo que decís y para mí tiene que cambiar el sistema educativo lo que pasa es que estamos recibiendo cambios cada dos semanas y el sistema educativo no cambia cada cuatro años si acaso cambia la legislatura pero como yo lo veo realmente es que ahora no vamos a ir a clase a que un profesor nos dé una charla esto lo vamos a poder ver nosotros desde casa en el horario que queramos y a lo mejor tenemos que pensar en que las entidades formativas tienen que plantear ese tipo de problemas ese tipo de trabajo en conjunto no vas a irte a tu casa luego a hacer los deberes sino que va a cambiar completamente las tornas antes ibas a clase escuchabas y adquirías el conocimiento y luego te ibas a casa y trabajabas sobre ese conocimiento en un trabajo personal yo creo que esto tiene que cambiar completamente tenemos que trabajar en casa en adquirir esos conocimientos puesto que nos lo pueden dar herramientas muchísimo más potentes que cualquier profesor esto es que es algo que nos vamos viendo cada vez quiero decir comunicación y conocimientos pues los van a tener o simplemente pues yo veo a mi niña aprender cosas con YouTube y digo bueno pues es que como me lo explicaban a mí que hay aquí un vídeo de YouTube que te explique cómo es la fusión atómica pues evidentemente cambia muchísimo la foto pero sobre todo lo que veo es eso que luego tienes que ir a la universidad a demostrar que lo has aprendido y eso es lo que tendrá que cambiar tendrá que cambiar a nivel escolar y a nivel universitario cuando llegue eso esperemos que pronto porque si no habrá muchas generaciones perdidas entre medias quedan disculpad pues se han animado a la última hora y luego pasa lo que pasa pero bueno luego en el networking podéis hacer más preguntas quedan dos minutos la última si quieres aquí delante sí buenas tardes un poco conectando con el título del evento del Singularity Day cuánto creéis a todos un poco que nos falta para la inteligencia general es decir la inteligencia artificial general y ese día de la singularidad donde tomarán conciencia las máquinas y estas cosas que estamos oyendo constantemente hay unos ejemplos muy curiosos de eso si te parece no iba a decirlo del auto GPT que imagino que lo has visto por ahí que es una idea que descompone el problema general en cosas más concretas y va diciendo oye pues una idea especializada en marketing una idea y les va preguntando y entre todos va a hacer una empresa ¿no? has visto por ahí muy curiosos sobre ese tema eso es súper potente pero Jan Lecun que para mí es un tío muy listo o sea el otro día soltó un tuit de esos que suelto últimamente que yo creo que le están marcando la guía de marketing pero él soltó antes de tener inteligencia artificial a nivel humano necesitamos inteligencia artificial a nivel gato un gato tiene una comprensión del mundo muchísimo más potente que cualquier modelo porque conoce la causa-efecto de las cosas y en los modelos esos tienen capacidades lingüísticas pero no no un razonamiento sobre la comprensión del mundo de momento entonces ellos vaticinan la gente que sabe más de esto vaticinan que nos quedan años todavía veremos según metaculus.com que es el mercado de la información de futuros que siempre recomiendo estamos bajando de se preveía 2100 y estamos ya en 2060 porque estas señales que van llegando os invito a entrar a metaculus.com que es una de las pocas webs que sigo para estas cosas y va bajando según se van detectando señales como lo decíamos al lado de otro de todo forma ya en Lecun lleva una temporada un poquito enfadado porque yo creo que ha sido un poco el tema de que meta esa apuesta que viene siendo tan gorda con metaverso que le están dando la vuelta por atrás de hecho hay una investigadora española que trabaja en la universidad holandesa la universidad de Utrecht me parece que ella comenta que empezaremos a ver esa inteligencia seguramente en el metaverso esas formas de vida artificiales que se van a generar ahí y van a interactuar con nosotros a través de ese universo en el metaverso que será donde lo empecemos a ver pero claro esto es una predicción fíjate a ver que tal envejece perfecto lo dejamos aquí muchas gracias 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 Gracias.